Hola que tal a todos, en este video les voy a enseñar la segunda parte de mi colección de esmaltes y accesorios. Este video ha sido muy pedido por varias de ustedes, espero que les guste. En esta cajita es donde guardo mis otros esmaltes que no me caben en mi organizador de esmaltes. Tal vez más adelante haga un organizador donde me quepan más esmaltes. Los esmaltes que tengo en esta cajita es este de NYC. Prince Street. Brownette Nail Liqueur. Fashion Nail. Sally Hansen Nail Growth Miracle. Que es esmalte y también te ayuda a que tus uñas te crezcan. Este esmalte que venía en un set que compré. Esta base protectora que fue una de las primeras que usaba en mis primeros videos tutoriales. Lisa Frank. Y estos esmaltes que los he comprado en la plaza por un dólar. Chunky Silver. Twinkly Love. Sparkle Purple. Disco Ball. Y estos dos esmaltes que me los regaló mi mamá para mi cumpleaños. Este se llama Red Hot. Crackle Brown. Y este esmalte blanco que es de Sally Hansen. Este tiene la brochita delgadita como para hacerse la manicura. Este esmalte lo compré en la tienda de Kmart que es con la brochita delgadita. Neon Green. Deep Violet. Este esmalte se llama White Tip. Me gusta mucho porque es para la manicura para hacerse la puntita blanca. Rock and Red. Este esmalte lo compré en la tienda de Walmart. Este costaba 97 centavos. Y lo compré porque necesitaba un color rojo. Otro de Sally Hansen para hacerse la manicura. Este esmalte de aceite de olivo que es un tratamiento para la cutícula. Este brillo protector que venía gratis con el set con mi compra de las plumas de Michi Nail Art. Este esmalte de color negro que venía con unas cosas que compré de Halloween. Power Play. Purple Peed Sass Frost. Skin Tight Denim Cream. Este es el cajón donde guardo todas las cosas para mis uñas. Este cajón me lo regaló mi hermana. Y aquí es donde guardo todas esas cositas que tengo para las uñas, los accesorios y otras cositas que les voy a enseñar. Aquí en este primer cajón, aquí tengo unos esmaltes que son así con la brochita delgadita. Son como una pluma. Estos los compré en el sitio de internet de MichiNailArt.com. Y aquí tengo todas las brochas que uso para cuando me pinto las uñas. Muchas chicas me han preguntado dónde los he comprado. Estos que son como los punteadores, no sé cómo se llama exactamente. Estos los compré en la plaza, pero creo que también los venden en varias tiendas donde venden cosas para las uñas. Como en el Sally's Beauty Supply. Este también lo compré en la plaza. Son como unas brochitas así bien delgaditas. Y este también es una brocha así bien delgadita que he usado en uno de mis videos para pintarme las uñas. Este lo compré en el Sally's Beauty Supply. Y este es una lima para las uñas. Esta la compré en el Elle. Y esta brochita es como para el maquillaje, pero la puse aquí porque la voy a usar para las uñas. Y aquí tengo un kit que compré en la tienda de Walmart. Es como para hacerse un estampado así como de periódico, un diseño aquí y como de un mapa. Y esos son los esmaltes que vienen para hacerse esos diseños. Tengo un video de cómo hacerse las uñas con letras de periódico. Voy a poner el link aquí por si gustan ir a ver ese video. Y ese video si lo hice con papel de periódico. Esas son como calcamonías. Y aquí en esta cajita tengo una esponjita. Esa se puede usar como para las uñas con las uñas hombre. Que es usando una esponjita. Voy a poner el link aquí por si gustarían ir a ver ese video. Y aquí tengo unos brillitos. Varios de esos accesorios. No recuerdo muy bien dónde los he comprado. Muchas cosas las he comprado en la tienda de Sally's Beauty Supply. En otras tiendas donde venden cosas de uñas. Este lo compré en México cuando fui. Esta cosita es para poner como pastillas. Este lo compré en la tienda de Walmart. También lo pueden encontrar en la CVS Pharmacy. O en la Walmart. En la Walgreens. Cualquier tienda donde venden como medicamento. Y aquí pone uno el medicamento para cada día. Que se están tomando los... Cada día de la semana. Pero a mí me gustó para poner estas piedritas. Y aquí tengo estas rueditas. Esta creo la compré en la tienda del dólar. Esta sí la compré en la tienda de Sally's Beauty Supply. Que también tengo un video de cómo hacerse las uñas con fruta. Les voy a poner el link aquí. Por si gustan ir a ver ese video. Y aquí tengo más piedritas. Y estas son florecitas. Estas las compré en Ogales. En una tienda donde venden muchos accesorios para hacerse las uñas. Y aquí tengo más florecitas. Esas sí las compré en la tienda de Sally's Beauty Supply. Que yo sé que también está esa tienda en México. En varios lugares ya tienen esa tienda. De aquí, varias de esas cositas. Estas las he comprado en México. Estas me costó 15 pesos. Son como unas calcomanías. Estas también. Estas son calcomanías que alusan en la noche. Esto también lo compré en México. Y me gustó mucho como para ponérselas en... Como haciéndose una manicura. Y esto que está aquí es para hacerse un estampado. Y eso es para hacerse la manicura. Tal vez la calidad sea diferente. Tuve que cambiar de cámara. Porque se le acabó la batería a mi otra cámara. Les estaba diciendo que estos son como para hacerse una manicura. Y aquí tengo estos. Que son como para hacerse los diseños. Aquí es donde practico. Y hago varios diseños. Nomás pinto las uñas para ver. Más o menos qué color es el que voy a estar usando. Y aquí en esta cajita. Son como para hacerse la manicura. Que también tengo un video de cómo hacérselos usando estas rueditas. Voy a poner el link aquí. Por si gustan ir a ver ese video. Y... Estas esmaltes de uñas que... No me gustaron mucho porque no pintan muy bien. Lo que sí me gusta es que tiene unas calcamonías acá atrás. Que te la pegas en tu uña y te pones el esmalte arriba y te queda ese diseño. Y aquí tengo varios grillitos. Estos me los mandó mi hermana de California. Estos son más como para hacerse las uñas acrílicas. Y aquí en esta esquinita tengo estos palitos que son como para cuando uno come la comida china. Estos los agarro en la Panda Express cada vez que voy. No creen que agarro muchos cuando voy. Estos solo te dan uno cada vez que vas. Estos me gustan como para cuando hago la técnica de marmoleado. Que también les voy a poner un video aquí por si gustan ir a ver ese video. O también lo que me gusta hacer con estos es... Hago esas uñas, le pego la uña y me pongo a practicar para hacer las uñas acrílicas. Y en el otro cajoncito vamos a ver que tengo aquí. Aquí es donde guardo todos los esmaltes que no me caben en mi organizador de esmaltes. Que también voy a poner un video aquí de cómo hacerse ese organizador de esmaltes. Por si gustan ir a ver ese video. Y aquí tengo unos aplicadores que son para las sombras, pero también me gustan como para las uñas. Que también pueden usar estos aplicadores para hacerse las uñas hombre. Que voy a poner el video aquí por si gustan ir a ver ese video. Y aquí tengo unas pinturas que son la pintura acrílica que la puedes comprar. Yo las compré en la tienda de Michaels, pero también los he visto en la tienda de Walmart. Son muy económicos, estos me costaron creo 69 centavos. Y aquí tengo una acetona. Aquí tengo otra acetona que esta me gusta mucho porque solamente pones tu algodoncito aquí, la aplastas y sale la acetona. Y aquí tengo otra acetona que también me gusta mucho este porque cuando lo abres metes tu dedo aquí adentro, tiene unos hoyitos aquí. Y ahí metes tu uña y se te quita muy fácilmente el esmalte. Y aquí tengo otra acetona. Aquí tengo unos vasitos como para hacerse las uñas con técnica de marmoleado. Que me gusta mucho usar estos porque son bien chiquitos. Y no tengo que llenar un vaso lleno de agua. Aquí tengo cinta adhesiva que también la uso como para la técnica de marmoleado. Y aquí tengo este que es como un esmalte, que según te lo pones en tus uñas para que tus uñas se sequen mucho más rápido. Todavía no lo he usado. Y acá atrás tengo unas como calcamonías que también te pegas en tus uñas. Y que supuestamente te dura como 10 días. Si no haces muchas cosas con tus uñas, si no lavas mucho los trases o que hagas tanto que hacer, tal vez si te dure 10 días. A mí me dura creo lo máximo 5 días. En veces menos si me pongo a hacer muchas cosas. Aquí tengo otra que la compré cuando estaba en especial a mitad de precio porque ya había pasado el día de San Valentín. Estos normalmente los puedes conseguir en la tienda de Walmart, Walgreens. Este específicamente lo compré en la tienda de Ulta. Y aquí tengo una lima que es como para darle brillo a las uñas. Este lo compré en la tienda del dólar. Y acá atrás tengo una telita que también hice un diseño de uñas con esta telita. Voy a poner el link aquí por si si gustan era ver ese video. Y acá atrás tengo una cajita con esmaltes que son... Estos para hacerse la manicura en los pies o para pintarse las uñas de los pies o también de las manos para que no se muevan tanto. Y aquí tengo unas plumas que son para hacerse unos diseños en las uñas. Estos los compré en la tienda de Walmart. Casi no me gustan tanto porque... Les voy a enseñar. Es como un marcador y este no lo he usado. Lo presionas hacia abajo y si lo presionas mucho se sale todo el esmalte. Esta puntita de aquí se mete hasta adentro y se sale todo el esmalte por aquí. Así es que tienen que aplastarle y luego hacerse el diseño pero no presionarle tanto. Y aquí tengo unas rueditas que son para hacerse el estampado. Para usar esto lo que hacen es que ponen el esmalte en el diseño que vayan a querer usar. Luego usan esto, lo pasan así por arriba del diseño. Luego usan esta cosita de plástico. Luego le presionan así y el diseño se va a quedar aquí. Y luego lo pasan por arriba de su uña y ahí va a quedar el diseño que hayan elegido ustedes. Y aquí también tengo una lima. Y por último lo que tengo aquí... Aquí tengo este set que compré en la tienda de Eucalmar. Esta crema me gusta tanto para las manos porque aumenta muy bien tus manos por más reseca que estén. Solo te vas a aplicar muy poquita porque sí aumenta mucho. Y estas cositas que están aquí dentro es como para hacerse una manicura. Esto se lo pone uno en la cutícula. Y también este que está aquí es para las cutículas. Voy a poner el video aquí de cómo hacerse una manicura en casa. Que fue usando varios de estos productos que están aquí. Y aquí tengo estas piedritas que las compré en la tienda de Michaels. Es como para hacerse un diseño de uñas. Y también voy a poner el link aquí por si gustan ir a ver ese video de cómo hacerse el diseño usando estas piedritas. Aquí adentro tengo otros esmaltes que son como para hacerse una manicura en casa. Tengo otra cosita de estas. Una crema para las manos y esta es para los pies. Y estas cositas que son cremas como para quitar la cutícula. Y esta es para darse un masaje en la cutícula. Y estos esmaltes para hacerse una manicura en casa. Como una manicura natural. Y aquí tengo más de esas calcomonías para hacerse la manicura. Esto lo guardo en esta cajita. Venían aquí unas toallitas para limpiarse la cara. Y aquí tengo estas que son como para pegarse así en las uñas de los pies. Casi no me gustó usar mucho estos. Pero los compré porque se miraban muy bonitos el diseño. Que probablemente pues uno lo puede hacer en casa. Pero sí se ven muy bonitos cuando uno tiene las uñas así. Y aquí tengo esta cajita que es como también para hacerse una manicura en casa. O para pintarse las uñas. Y aquí están esas cositas que uno se lo pone a esta máquina. Que es para las uñas. Pero casi no me gustó tanto porque como es de batería como que no tiene tanta fuerza. Y aquí tengo otras cositas. Como para hacerse una manicura en casa. Un cepillito para limpiarse las uñas. Una lima. Otra lima que está aquí. Y aquí tengo otra lima. Esta la compré en la Sally's Beauty Supply. Esta me gusta mucho porque... Pues es la preferida. La que siempre uso. Y mi corta uñas. Esto también lo pongo aquí adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!